Ustedes saben muy bien que los 6 de agosto, los 24 de septiembre, cuando ustedes me piden un mensaje, el mensaje siempre está en la línea de buscar la concordia, en la línea de no politizar los temas o no electoralizarlos. Y si bien es cierto, yo entiendo que hay situaciones que ustedes como periodistas quieren transmitir, ustedes también conocen muy bien cuál es mi posición en ese aspecto, así que tampoco no es nada nuevo. Yo soy un demócrata y yo respeto las decisiones que cada persona o cualquier persona pueda tener. Lo que sí devela es que en estas últimas justas de buscar candidatos, obviamente el MAS ha tenido problemas. Y eso significa que no ha podido consolidar un proyecto, como ellos dicen, y que tienen que recurrir a invitados o tienen que recurrir a otro tipo de personalidad. No más que eso, no más que eso, porque no me amerita a mí entrar en ningún tipo de polémica en la cual el señor Dabdú sabrá lo que hace. Son sus decisiones. Y nosotros, en todo caso, como demócratas, vuelvo a reiterar, la respetamos.